En las próximas horas celebraremos una nueva edición del Día del Blusa y la Nesca como preludio a nuestras queridas fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz que estamos esperando con tantas y tantas ganas. Este año además os recomiendo que le echéis un vistazo al programa pre-festivo porque desde este fin de semana hasta el día 4 habrá numerosas actividades para todos los gustos y públicos y a partir del día 4 con la bajada de Celedón más de 400 eventos a lo largo y ancho de nuestra querida Vitoria-Gasteiz. Y como siempre decimos hay una máxima, una fórmula, muy sencilla pero muy eficaz para que estas fiestas sea un éxito. Todos y todas tenemos que salir de casa con ganas de pasarnoslo bien pero siempre desde el respeto a los demás. Salir de casa con ganas de divertirse pero desde el respeto hacia los demás. Hori da erabilidad dugun fórmula, deno que etxetik aterabarco gara ondo pasatzeko gogoarekin baina gañontzekoak errespetatuz. Hori baita oso fórmula erraza eta erragin corra ondo pasatzeko. net Batca gara